Volvemos con 15 minutos paraguayo en directo de Humaitá, este barrio brasileño y carioca que tiene un nombre que tiene todo que ver con la guerra del Paraguay. Usted chiquito que no comprende español, viene a ser una chance buena para que comprendas alguna cosa y para que aprendas algunas palabras, algún contenido en la lengua española. ¿Concuerdas que hago? Y ahora, con acuerdo con la... Este es el real español de Paraguay, es un español muy paracinical. Ahora, ahora, se sabe que el Paraguay es muy detestado en Internet, ¿no? Porque el Paraguay es responsable por la mayoría de los fakes en Orkut, ¿sabes? Todos saben, en Twitter, todos los fakes son Paraguay. ¡Dado! Yo quiero mandar un abrazo para mi Twitter ahí, en el Facebook. Estoy de olho en ustedes, el sabado. No me va a queimar el film, no. ¡Safado! ¡Vocé es safado! Yo no tengo Twitter, pero parece que 15 minutos tengo. ¿15 minutos tengo Twitter? ¡15 minutos tengo! ¡Tá en la tela! ¡Ay, que legal! Tweet a gente ahí que a gente... ¡Sei lá, voy a aprender a mexer, ¿tá? ¡Yo juro! Ahora, tengo una cosa legal que los argentinos, en la guerra del Paraguay, mandaron Bartoloméu Mitre para representarlos, ¿no? ¡Es verdad! Y el Paraguay se defendeu con Solano López, el general. Y el Brasil mandó, ¿qué? Los voluntarios de la pátria. No, no fui yo allí, no. Los voluntarios de la pátria que eran los brasileños, los escravos o bandidos que estaban... ¡Nada merda! Y ahí... ¡Oh! ¡Se você voltar a la guerra del Paraguay vivo, ¡Vocé ganha a su alforria! ¡Vocé ganha a su liberdade! ¡Tú brasilzão de covarde! ¡Quién mandó a sus filhos! Y hoy ese pessoal todo, los 15 mil brasileños que morreran, ¡Viraron nombre de avenida en su ciudad! Porque aposto que en su ciudad hay una avenida llamada Voluntarios de la Pátria, ¿no? Que aquí hay una aquí del lado, ¿no? Aquí en Botafogo, ¡Tú hay voluntarios de la pátria! Eso ahí, ¿no? Tipo, meio que un descanso en paz por todos los muertos de guerra, ¿no? Yo creo que vamos terminar este programa con una música en homenaje a los brasileños paraguayos y sudamericanos que morreron en la guerra del Paraguay 140 años atrás. ¡Galera! ¡Besos para mi Paraguay, querido! ¡Nos vemos en la Copa del Mundo! ¡Argentina no va a estar en la Copa! ¡Eh! ¡Qué malo! ¡Pero está bueno! Una música en homenaje a todos que murieron en esta guerra. ¡Vamos! Me quedé... Me quedé muy triste... Cuando muriste en mi brazo... En la guerra... En la guerra de Paraguay... ¡Vamos! Me dijo... ¡Ay, ay, ay! Cuando muriste en mis brazos en el río Paraguay... ¡Ay, ay, 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 ay! Muriste en mis brazos en el río Paraguay... Los brasileños no son expertos, son notarios... Les mandaron para acá los voluntarios... Y mataron toda la población... Es una maleficación... ¡Brasil no me mata, devuelve mi vida! ¡Brasil, cómo voy a curar la herida! ¡Brasil, para! ¡Brasil, por favor! ¡Vamos a tratar a los vecinos con amor! ¡Brasil, por favor! ¡Tenga un poco de consideración! ¡Brasil, Cajías, por favor! ¡Por favor! ¡No jugué fuémbas en Asunción! ¡Queremos vida! ¡Queremos vivir! ¡Somos de Paraguay! ¡Queremos macarrón! ¡Queremos... ¡Chillón, compayos! ¡Todo eso es para rimar con Paraguayos! ¡Y todo eso es para rimar con Paraguayos! ¡Ay! Es la guerra, tu amor, te permite... ¡Todo, mira! ¡Esta es la guerra de Pará! ¡Pa, pa, para! ¡Guay! ¡Guay! ¡Besos a todos! ¡Nos vemos en el otro día! ¡Las chicas, fiel y fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! Bueno... ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!